El león, el animal más majestuoso de África, el rey de la sabana, todo un prodigio de fuerza física y valor. El felino social por excelencia, nacido para conocer la gloria de los reyes, pero también una vida llena de peligros y violencia. De Masai Mara los leones conviven con otras 60 especies de mamíferos, 450 tipos de aves y cerca de 90 especies de reptiles y anfibios. Aquí habitan elefantes y jirafas, cebras y leopardos, hipopótamos y guepardos y ninguno de ellos permanecerá impasible cuando cae la noche y los leones comienzan a rugir. El rugido del león es la máxima expresión de su poder. Es una forma de comunicarse, pero también una manera de demostrar su autoridad. Para los herbívoros es una señal de alerta, un mensaje que activa su pánico, porque los primeros rugidos marcan que se acerca la noche y ese es el momento en el que los leones comienzan a cazar. Desde que llegué a Masai Mara, pasé muchas noches escuchando los rugidos en la oscuridad. Sonidos estremecedores que se perdían frente a mi estudio. Anotaba su frecuencia y la distancia a la que intuía que estaban. Siempre quise descubrir cómo era la vida real de los últimos leones del planeta. Y muy pronto entendí que para conocerlo realmente había que seguirlos de noche. Pero pasó mucho tiempo hasta que pude descubrir lo que ocurre en las oscuras noches de Masai Mara. ¿Oís los leones rugir? Ahí están. Están aquí, muy cerca. Vámonos. Durante las noches, la actividad de los leones se dispara. Mientras los machos patrullan el territorio protegiendo cada centímetro de su reino, las leonas salen a cazar. A veces lo hacen en solitario, otras acompañadas de la manada o de sus cachorros. Vamos a interaccionar con los leones en su noche de caza. Vamos a compartir una noche en su intimidad, una noche en la que el león es verdaderamente el cazador. La noche le ampara y su fuerza le hace conseguir la caza mucho mejor que por el día. Parece que va a atacar. Vamos a ver lo que pasa. Las leonas tienen mejor visión nocturna que sus presas y a estas horas son grandes maestras de la caza. Esta leona parece que ha visto a una gacela y se dispone a atacar. Por apenas unos centímetros no ha conseguido atraparla. En el horizonte avista unas cebras, pero están demasiado lejos, así que vuelve a intentarlo con una gacela. Falla de nuevo. Para las leonas no resulta fácil cazar. Se estima que fallan siete de cada diez intentos. Ni siquiera en las noches más oscuras. Es sencillo para ellas alimentarse. Ahora su objetivo es un ñu, un animal que puede superar los 250 kilos de peso. Tras un vertiginoso salto, consigue atraparlo. Pero el ñu vuelve a ponerse en pie. Es muy difícil cazar una presa de 250 kilos como esta. El ñu intenta pisarla con las pezuñas. Es una pelea muy dura. Parece que ha vuelto a conseguir derribarlo. En este momento la leona está matando de la manera perfecta en la que matan los leones. Es decir, cogiéndola del cuello, parándole el riego sanguíneo de las carótidas y de las jugulares. Con lo cual al cabo de los 20 segundos entra en un coma cerebral y ya no se entera hasta que muere por asfixia. Por eso me gusta llamar al león, el matador piadoso. Pero en las noches los leones tienen a unas enemigas tan temibles como ellos mismos. Las hienas. Las hienas se acercarán a las leonas con intención de arrebatarles las presas. E incluso si pueden, matarán a sus cachorros. En este momento las leonas están rodeadas por por lo menos 50 hienas que empiezan a metir estos sonidos de confusión, estas amenazas a las leonas para que suelten la presa. Estamos ante una batalla de leones y hienas. Vemos como las hienas dominan a las leonas absolutamente si no hay un macho de león. Las hienas son tan poderosas como los propios leones, a veces incluso más. Han perdido la batalla, es lo normal, aunque nos parezca mentira. Si no hay un macho que pueda defender a las leonas, las hienas entrarán sin contemplaciones y le ganarán la presa a las leonas. La voracidad de las hienas es tan grande que acaban con la presa en escasos minutos. La leona ha resultado herida durante el ataque. Ahora tiene que emplearse a fondo para cazar un facocero. Cuando por fin consigue tumbarlo, aparecen las hienas de nuevo. Y acaban arruinando su cacería. Escenas como esta se repiten noche tras noche en Masaimara. A veces ganan las leonas, pero casi siempre ganan las hienas. Cuando sale el sol en Masaimara, casi todos los restos de la batalla han desaparecido. Este es el paisaje que encuentro todas las mañanas junto a mi estudio. Los herbívoros vuelven a llevar una vida placentera, disfrutando de grandes praderas en las que alimentarse. Los hipopótamos regresan al río Mara, tras pastar durante la noche y los cocodrilos se tienden al sol. Durante el día los leones muestran también su cara más amable. Ellos son los únicos felinos sociales y a estas horas es habitual verlos convivir en familia. En la manada los roles están muy delimitados. Los machos se encargan de la protección, mientras que las leonas se ocupan de la caza y de mantener unido el clan familiar. Su estructura de manada es realmente sólida y eso les ha permitido gobernar Masaimara durante miles de años. El león es el rey de la sabana, pero quizás este reinado nunca existiría si las leonas no se comportasen como una auténtica familia. A pocos kilómetros de distancia, sus mayores enemigas se refugian en guaridas como esta. Las hienas esconden a sus cachorros en agujeros bajo la tierra, donde los protegen con muchísimo celo. Pero durante algunas horas del día salen a jugar. Estamos ante la guarida de las hienas. Las hienas también actúan en familia, igual que los leones. Sin embargo, aquí no domina un rey. Las hembras de hienas son mucho más grandes que los machos y la que manda es una reina. Y el resto, incluyendo las hembras y los machos, dredirán pleitesía a esta reina. Vemos que ellas en sus guaridas son muy familiares. Hay una efusividad de cariño, una explosión de sociabilidad. Pero cuando dejan la guarida, cuando entran en la noche, cuando se disponen a cazar o cuando se disponen a quitarles las presas a los leones, se convierten en el terror de los leones. Mientras leones y hienas duermen o conviven en familia, el felino de la luz sale a cazar. A diferencia de los leones, el animal más rápido de la tierra siempre ataca a pleno sol. El guepardo es un felino educado y noble que jamás utiliza la violencia en las relaciones con los suyos. Pero también es un prodigio de la evolución, capaz de alcanzar los 126 kilómetros por hora. Este guepardo lleva dos días sin comer, tiene hambre y hoy está decidido a cazar. Parece haber encontrado una presa en el horizonte. La estudia valorando sus posibilidades de éxito. El guepardo puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos. Cuando decide atacar, apenas falla. Pero lo pensará muy bien antes de lanzarse a por una presa. De pronto se lanza a la carrera. El guepardo puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora. El guepardo es el mamífero más rápido de la sabana, pero no el más fuerte. Come rápido, siempre atento a su alrededor. Es consciente de que si apareciera un leopardo o un león le arrebatarían la presa sin contemplaciones. Y si estuviera desprevenido, podrían incluso matarle. Este guepardo ha cazado una gacela. Pero ha visto algo en el horizonte que le inquieta. La cercanía de esta leona le pone inmediatamente en guardia. De pronto decide abandonar su presa. Sin oponer la más mínima resistencia, cede su captura a esta leona que en pocas ocasiones habrá comido de una forma más fácil. El guepardo acepta resignado que tendrá que cazar de nuevo. Pero así son las leyes de la naturaleza en la sabana. Hubo un rincón de la tierra donde no paras de preguntarte cómo ha podido desarrollarse una fauna tan prodigiosa. Mires donde mires, hay un animal, a cada cual más fascinante que el anterior. Pero entre todos ellos hay dos especies que compiten por reinar en Masaimara, leones y hienas. Su odio recíproco es total y sus batallas a veces comienzan a plena luz del día. En esta laguna, un grupo de hienas hace una de sus especialidades, comer carroña. Devoran a un hipopótamo muerto, acompañadas de otros grandes carroñeros, los buitres. Las hienas tienen uno de los sistemas inmunológicos más fuertes del planeta. Apenas mueren por enfermedades, aunque coman cualquier tipo de carne. Muy cerca de aquí, una leona sale a cazar. Es media tarde. Con tanta luz, sus probabilidades de éxito son muy reducidas. Aún así, está decidida a intentarlo. ¡Gracias! 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 La leona ha conseguido cazar una pequeña cría de facocero. Es muy poca comida, pero de pronto las hienas aparecen de cada rincón. Han abandonado el hipopótamo muerto y llegan por decenas. En menos de un minuto, la leona está rodeada. Solo la aparición del macho de león logra ahuyentarlas. Ahora la leona debe también retirarse para que él coma. El macho de león es el único animal que infunde miedo a las hienas. Sin embargo, aunque este león parezca fuerte, no lo es. Las manadas de la sabana están reinadas por coaliciones de entre dos y cinco machos. Pero este rey está solo. Hace tres días, unos leones nómadas mataron a su hermano. Aún es capaz de atemorizar a las hienas, pero su reinado es demasiado débil en un lugar tan duro como la sabana. Cada vez que veo a los leones, tengo muy presente lo difícil que fue para mí ganarme su confianza. Durante meses los acompañé sin descanso, esperando ver escenas que resultaran interesantes como naturalista. No tuve éxito. Al principio me resultaba casi imposible acercarme a ellos en la noche. Las manadas siempre se mostraban recelosas ante mi llegada. Pero seguí intentándolo, hasta que un día, dos años después de los primeros encuentros, descubrí que los leones empezaban a comportarse como si yo no estuviera. Su carácter social los había acostumbrado a mi presencia. Ahora me aceptaban. Por algún motivo ya no les incomodaba a ese observador silencioso que los acompañaba. Prácticamente era invisible para ellos. Así logré estar con las manadas y observar la vida real de los leones en la noche. Y entonces, me prometí que jamás debía influir en su vida, por duro que fuera lo que tuviera delante de mis ojos. Esta noche las leonas vuelven a intentar cazar, pero hoy ocurrirá algo que cambiará para siempre la vida. Después de varios intentos, la leona consigue atrapar a un facocero. La cercanía de las hienas hace que coman rápido, muy apresuradas. A los pocos minutos están completamente rodeadas. Se inicia una gran pelea entre ellas. Pero de pronto ocurre algo inesperado. Las hienas desaparecen por completo. Hay algo que parece inquietar a las leonas también. La aparición de este león con gran violencia es solo el principio de lo que está ocurriendo. Una coalición de cuatro leones nómadas ha asaltado este territorio. Después de echar al último rey superviviente, ahora buscan someter a las leonas. Pero ellas no están dispuestas a entregarse con facilidad. Estamos en un momento crucial en la manada. Las leonas tienen mucho miedo de perder a sus cachorros. Leones nómadas acaban de entrar en el territorio. No sabemos qué va a pasar aquí. Las leonas saben que la entrada de Nuevo Reyes implica que matarán a sus cachorros. Y van a defenderse. Una leona se enfrenta con ellos. Un macho la ataca con fuerza. Logra escapar. Pero ahora los machos van a perseguirla. Las leonas intentan defender a sus cachorros. Los cachorros han huido. Pero esto es el principio de un nuevo reinado de cuatro machos en este territorio. Cuando vienen los leones nómadas dispuestos a conquistar un territorio, no van a tener piedad con los cachorros lactantes. Es un momento muy duro para las leonas. Pero tenemos que entender que la naturaleza es así. Estamos en un momento en el que estos leones pueden convertirse en los nuevos reyes de esta manada. La leona nuevamente trata de frenarlos. Ella sola se enfrenta a los machos de león. Quiere dar tiempo al resto de la manada y a los cachorros a huir y esconderse. Pero los leones no dudan en aplicar la fuerza más brutal para someterla. La leona se defiende. Hasta que no puede más. La leona está muy aturdida después de los golpes y los mordiscos que acaba de recibir. Tiene heridas en el cuello y las patas. Incluso podría llegar a perder la vida. De pronto, en medio de la oscuridad, aparece su hermana. Viene a ayudarla. Solo al verla, la leona herida consigue levantarse. Y juntas, se alejan buscando un lugar más seguro. Incluso en situaciones de máximo peligro, las leonas actúan siempre como una verdadera familia. Jamás dejarán desatendida y sola a una de las suyas. Mientras ambas hermanas se apoyan mutuamente, esta otra leona ha conseguido lo imposible. Escapar con todos los cachorros de la manada, poniéndolos a salvo de los machos nómadas. Ahora busca refugiarse junto a ellos en una zona boscosa. La manada ha sobrevivido esta noche. Aunque esta situación no durará mucho tiempo. La conquista de un territorio por leones nómadas puede prolongarse durante días e incluso semanas. Los nuevos reyes marcarán el territorio y serán extraordinariamente duros con la comida. Tres días después de su llegada, este león impone su autoridad ante la manada. Ya no hay nadie que discuta su poder. Durante los primeros días de conquista, los machos secuestrarán a las leonas. Las mantendrán cautivas durante horas y días, alejándolas de sus cachorros. Mientras ellas permanecen aisladas, las crías tendrán serias dificultades para sobrevivir. Para un cachorro solo, aislado de la manada y sin capacidad para alimentarse por sí mismo, morir en la sabana es cuestión de días. Esta leona lleva varias horas buscando a sus crías, sin descanso y sin éxito. Tras darse por vencida, ruge. Es el grito desolador de una madre que sabe que ha perdido a sus hijos. Conciente de que nunca más los volverá a ver. Pero la naturaleza del león resulta paradójica. Y a los pocos días se reiniciará de nuevo el ciclo de la vida. Mientras esta leona comienza a aceptar la nueva situación, algo extraordinario está empezando a suceder en Masai Mara. Durante los meses de junio a octubre, un auténtico ejército de animales comienza a llegar del lindante y seco Serengeti en Tanzania. Más de un millón y medio de ñus y 500.000 cebras buscarán los verdes pastos del Masai Mara. Pero para llegar a ello, tendrán que superar la más dura prueba, las peligrosas aguas del río Mara. Miles de ñus y cebras avanzan sin descanso, ocupando palmo a palmo cada rincón del Masai Mara. La gran migración ha llegado. En las aguas del río Mara esperan cientos de cocodrilos gigantes hambrientos. Para estos dinosaurios de hasta 6 metros, la llegada de los ñus y las cebras será su mayor fuente de alimento en todo el año. Y no van a desaprovechar la ocasión. En las orillas del río Mara también se esconden otros depredadores, leones, leopardos y hienas dispuestos a aprovechar la abundancia de presas. Cuando los ñus y las cebras por fin llegan al río, se detienen en la orilla. Pueden pasar minutos, horas e incluso días hasta que se deciden a cruzar. Aquí tenemos un grupo de cebras, muy cerca de la orilla, a punto de cruzar. Y aquí esperándolas, tenemos a los cocodrilos. Cuando el ñu que lidera la manada se adentra en el río, todos le siguen. En pocos minutos, miles de ñus y cebras tratan de cruzar el río Mara. En las aguas, los cocodrilos se desplazan a velocidad de vértigo, tratando de capturar a los ongulados. Son los primeros días de migración y los cocodrilos están muy hambrientos. Durante los cruces, escasas décimas de segundo, pueden separar la vida y la muerte. Este potro de cebra ha llegado desde muy lejos junto a su familia. Cruzar el río en estos días garantiza el alimento de los próximos meses, pero también implica un riesgo muy alto, y su madre lo sabe. Tras varios intentos, deciden cruzar. Para el potro es difícil incluso mantenerse en pie. Un cocodrilo le sale al paso y espera su llegada. Es una presa fácil. Casi milagrosamente, ha conseguido salvarse. No corre igual suerte este otro año. Tampoco esta cebra. Los cocodrilos los han atrapado, y ahora intentan sumergirlos en el agua para ahogarlos. Después de batallar con ellos durante varios minutos, logran arrastrarlos a aguas más profundas para ahogarlos. Acaban de cruzar más de 2.000 ñus y varios grupos de cebras. Los cocodrilos, los guardianes del río, siempre se cobran su tributo. Ahora mismo estamos contemplando cómo los grandes dinosaurios, como los cocodrilos del río Mara, despedazan a un ñu ante nuestros ojos. Aquí podemos contemplar el giro de la muerte de los grandes cocodrilos del río Mara. Son animales de más de 1.000 kilos, con unas mandíbulas, con una fuerza extraordinaria. Aún así, necesitan ese giro, necesitan comerse la presa entre varios para poder despedazarla. En muchas ocasiones, las cebras y los ñus cruzan juntos el río, tratando de protegerse unos a otros. Para los cocodrilos, no resulta fácil cazar con miles de herbívoros pasando sobre sus cabezas. Este cocodrilo ha conseguido alcanzar a un ñu. Un grupo de cebras y ñus pasan sobre él, pisando su cabeza. Ni siquiera así el cocodrilo está dispuesto a soltar a su presa. El ñu ya no tiene más fuerzas. Este grupo representa su última esperanza para sobrevivir. Finalmente, el ñu logra escapar y avanza malherido hacia la orilla. En los días de gran migración, los animales heridos se cuentan por decenas. Se estima que cada año mueren cientos de herbívoros y hay miles de heridos. Esta cebra solitaria avanza gravemente herida. Tras ser atacada, ha perdido a su familia y ahora se expone a un futuro incierto. Pero los herbívoros no son los únicos afectados. A este cocodrilo se le ha roto la mandíbula en plena caza. Sin su principal arma para alimentarse, estará condenado a una muerte segura en las próximas semanas. En la otra orilla, esta leona embarazada se camufla entre la vegetación. Unas cebras salen del río. La leona se aproxima. Las cebras están ya a menos de 15 metros, la distancia perfecta para un ataque. Parece que ha llegado el momento de lanzarse a por ella. Sin embargo, duda y renuncia a la caza. Sabe que un aco de una cebra podría costarle su vida y la de sus cachorros. Y no está dispuesta a arriesgarse. Hoy, no tiene suficiente hambre. Durante los cruces, la confusión y el caos son los mejores aliados de otros depredadores, como los leopardos, que aguardan su momento para atacar. Estos ñus huyen con pánico poco después de alcanzar la orilla. El motivo de su miedo es un leopardo, que ha conseguido atrapar a un ñu. La fuerza del felino es tan grande que en pocos segundos derriba un animal que ronda los 100 kilos. El leopardo, el matador más efectivo del mara. Arrastra a su presa, ladera arriba. Mientras la gran migración llena de herbívoros en Mara, diez días después de la conquista, esta leona ha vuelto a entrar en celo. A partir de este momento, empezará a seducir al macho de león para provocar la cópula. Para el macho de león, un rey a un joven e inexperto, esta será su primera vez. Durante su particular luna de miel, la pareja paseará por la sabana ante la atenta mirada de las cebras. Pero en estos días, los herbívoros saben que no tienen que preocuparse. Porque los leones ni siquiera tendrán tiempo para cazar. Aquí tenemos los principios de cópula de este león. Acaba de conquistar el territorio junto a cuatro hermanos. Y estos son sus primeras cópulas. Su primera sangre, su primera. Linaje. El sexo entre leones es de una intensidad inaudita. En los primeros días, llegan a tener hasta 80 cópulas diarias, en intervalos de 15 minutos. El resultado serán dos o tres cachorritos encantadores dentro de 100 días. Las cópulas se prolongarán hasta cinco días y cinco noches, garantizando el embarazo de la leona. Al final del día, estos leones rujen. Es un rugido de felicidad, de gozo. El rugido que marcará el inicio de una nueva vida. Cien días después, esta leona acaba de dar a luz a sus cachorros. Tenemos una madre leona, con dos cachorritos de tan solo unos días, en este arroyo. Este es uno de los momentos más bonitos que nos puede dar la naturaleza africana. Las leonas se cuidan muy mucho de esconder a sus hijos, a sus cachorritos, en reductos tan pequeños, tan escondidos, donde tengan el lugar. Tienen agua cerca, donde puedan dejarlos cuando se van a cazar. En estos primeros días de vida, la madre actuará con extrema cautela. Los cachorros son presas fáciles para otros depredadores. Es una gran labor para la madre leona conseguir sacar a estos cachorros adelante. Desde las serpientes pitón, que también habitan estas vaguadas, vaguadas, desde las hienas, desde los leopardos incluso alguna vez, hasta las águilas marciales, son enemigas de estos cachorritos. Cuando la leona se va, el peligro es máximo. La leona los tendrá aquí por las próximas dos semanas. Después irá cambiándolos de sitio para no dejar olor. Para los cachorros de apenas unos días, la sabana es un lugar lleno de peligros, pero también de rincones por descubrir. Vamos a ver si podemos seguir a estos cachorritos durante las etapas de su vida hasta que se conviertan en reyes. A partir del primer mes, los cachorros, aún lactantes, comienzan a comer carne también. La madre debe abandonarlos a diario para atraer las presas. Llega el peligroso momento de dejarlos solos. Las madres león se preocupan mucho de esconder a sus cachorros entre el follaje. Su deseo es que no se muevan, pero a los cachorros les puede la curiosidad y han decidido abandonar su escondite. Han visto algo a su alrededor que les llama la atención. Estos cachorros lactantes, ahora mismo son muy vulnerables. Las hienas odian a los leones y matarán a sus cachorros. Si una hiena acertase a pasar por aquí, los mataría seguro. Los cachorros se alejan de la guarida donde su madre los había dejado. Ahora se exponen a un riesgo muy alto. A 500 metros, su madre se aproxima a un grupo de cebras. Ella y sus cachorros llevan varios días sin comer. Poco a poco se acerca. Valora bien a cuál de ellas atacar. Sus movimientos son sigilosos. Cualquier ruido podría delatar su presencia. Mientras tanto, una hiena se acerca al lugar donde están los cachorros. Podría descubrirlos. La leona está a escasos metros de la presa. Solo tiene que avanzar un poco más y estará a la distancia perfecta para lanzar su ataque. Pero el riesgo ahora está a su espalda. La hiena ha descubierto a los cachorros. Si la madre tarda mucho en regresar, será difícil para ellos sobrevivir. La leona se aproxima más y más a las cebras. Pero un mal movimiento hace que la descubran. La leona regresa a buscar a sus cachorros. Al levantar la vista, ve una hiena en el horizonte. Sin dudarlo, corre a por ella. La hiena logra huir. Y ahora la leona busca a sus cachorros desesperadamente. Vemos a la madre llamando a los cachorros. Esta mañana ha debido de dejarlos en ese escondrijo, en ese bosquete. Está nerviosa. Es un instante de gran tensión para ella. Finalmente los encuentra. Los tres explotan de júbilo. Aquí lo tenemos. Ha sido un encuentro precioso. No ha podido cazar nada, pero así es la vida del león. Luchar a muerte para poder sacar a estos cachorritos adelante. A los últimos leones del planeta. Los cachorros disfrutan nuevamente de la compañía de su madre. Pero el hambre de los tres es cada vez mayor. Y esta noche nuevamente tendrá que salir a cazar. Al caer el sol, los leopardos bajan de los árboles y las hienas buscan desesperadamente alimento. Para unos cachorros solos, el riesgo en la oscuridad es aún mayor. Durante la noche, esta madre tratará de cazar tan rápido como pueda. Sin embargo, hoy hay luna llena y las presas se le escapan. Por fin consigue atrapar a una gacela. La leona está hambrienta, pero su única obsesión es llevársela a sus cachorros. Esta madre debe recorrer más de dos kilómetros con la presa a cuestas. Es un desgaste tremendo. La leona está exhausta, no puede más y debe pararse. Aún así, nuevamente levanta la gacela y sigue su camino. No es nada fácil. Se lleva la gacela para dársela a sus cachorros. Vamos con ella. A pocos metros, una hiena la sigue de cerca. Las leonas con cachorros son objetivos fáciles para ellas. Después de hacer un inmenso esfuerzo, la leona se detiene. Por fin, ha conseguido localizar a sus cachorros. Esta madre y sus hijos comen tan rápido como pueden. Muy pronto, las hienas lo rodean. La madre trata de enfrentarse a ellas. Pero no puede. Y se ven obligados a huir. La leona ha conseguido salvar una pequeña pieza de carne. Ahora los cachorros se enfrentan por ella. Demasiada poca comida para los riesgos que los tres han asumido. Así que mañana tendrán que pelear nuevamente por sobrevivir en la sabana. Muy pronto, los pequeños leones empezarán a distinguir a los animales que los rodean. Aunque aún no son conscientes de la relación que deberán mantener con cada uno de ellos. Su madre en estos días será su mayor fuente de inspiración. Si ella se sube en un alto, ellos la imitarán. Si la madre va de caza, ellos también intentarán cazar. Estos dos reduncas pueden ser una buena oportunidad para intentarlo. La joven cachorro se lanza a por ellos. Pero está claro que aún le queda mucho por aprender. Para una madre león sería muy difícil sacar adelante sola a sus crías. Por eso muy pronto comenzará a introducirlos en la manada. Es la prueba de fuego para cualquier león. Ella les incita que se acerquen a las otras hembras de la familia mientras comen. Su reacción es hostil. La llegada de nuevas bocas que alimentar nunca provoca júbilo. Los cachorros son recibidos con mordiscos y revolcones. Pero su madre les protege desde la espalda y les anima a que resistan. Finalmente, todos acaban comiendo de la misma presa. Los cachorros han sido aceptados por la manada. A partir de este momento, su vida será mucho más fácil. Mientras otros felinos como el leopardo o el guepardo llevan una vida solitaria llena de riesgos, los leones conviven en familia. La manada les asegura la protección y el alimento, pero además colaboran en la cría de los cachorros, se ayudan en situaciones duras y establecen unos vínculos familiares que duran toda la vida. Los machos de león también participan en la educación de sus cachorros. Incluso, en muchas ocasiones, quitan la comida a las hembras y los protegen para que ellos coman. Las leonas vivirán siempre dentro de la manada. Pero a los dos años y medio, los leones macho abandonan el clan familiar. A veces, los reyes les empujan a marcharse, pero casi siempre son ellos mismos los que deciden ir a buscar su propio reino, dejando atrás la manada que hasta ese día les dio protección. A partir de este momento, el león vagará por las extensas llanuras de la sabana. A veces irá acompañado por alguno de sus hermanos, otras por leones nómadas que encontrará en su camino. Juntos empezarán a recorrer mil reinos y vivirán mil aventuras. Por la noche, probarán la comida a las leonas solitarias. Y poco a poco, irán sintiéndose fuertes, hasta que un día encontrarán un territorio que sientan que pueden conquistar. Entonces, elegirán la oscuridad de la noche para luchar. Y poco a poco, irán minando la moral de los viejos reyes, hasta que un día los derrotaran, y se convertirán en los dueños absolutos de su nuevo reino. A medida que su poder crezca, la melena del león se irá oscureciendo y su rugido se hará cada vez más fuerte. Entonces tendrá descendencia y vivirá la auténtica gloria del rey de la sabana, sintiéndose poderoso e invencible. Pero sus años de grandeza también llegarán a su fin. Un día será expulsado de su reino por leones nómadas más jóvenes y fuertes, que no tendrán piedad con él, ni con sus hembras, ni con sus cachorros. Y entonces, se verá condenado al destierro. En un lugar remoto de la sabana se esconde este antiguo rey. Han pasado tres años desde que los jóvenes nómadas le expulsaron de su feudo. Ahora se encuentra en el ocaso de su vida. Este león, como la mayoría de los reyes, morirá solo, alejado de su manada y de sus días de gloria. En sus mil batallas ha perdido la vista en un ojo y cojea, el que fue un invencible rey de la sabana. Es ahora un animal débil y vulnerable que apenas se mantiene en pie. Pero incluso cuando se acerca su final, el león rugirá, como si quizás así pudiera evocar aquellos luminosos días de juventud, aquellos grandiosos días en los que fue el rey. ruge hasta que no le queda ni un poco de aliento. Pero así es la vida de los últimos leones del planeta. Una dura batalla desde que nacen hasta que llega su final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!